Atlas de Boston Dynamics Atlas, el nuevo robot humanoide con IA, Boston Dynamics anunció que la versión anterior del robot Atlas ha llegado a su fin. Sin embargo, han presentado un nuevo Atlas que promete superar las capacidades humanas con mejoras significativas en fuerza, agilidad y un rango de movimiento más amplio. Nuevo Atlas eléctrico, la empresa ha dado un paso adelante con la presentación de una versión eléctrica de Atlas, que es más fuerte y ágil que las generaciones anteriores. Este cambio marca una evolución significativa en la robótica. Video de Atlas, Boston Dynamics ha presentado un video del nuevo Atlas, mostrando sus capacidades mejoradas. La versión eléctrica es más estilizada y potenciada por inteligencia artificial, con un diseño general que ha sido profundamente modificado. Estas actualizaciones indican un avance importante en el campo de la robótica y la inteligencia artificial, con Atlas a la vanguardia de estas tecnologías. Atlas, el robot humanoide de Boston Dynamics, tiene una variedad de aplicaciones potenciales gracias a su diseño avanzado y capacidades de movilidad. Aquí te menciono algunas. Logística, Atlas podría ser utilizado para mover materiales pesados en almacenes y centros de distribución, optimizando la cadena de suministro y reduciendo la carga física en los trabajadores. Construcción, en el sector de la construcción, Atlas podría realizar tareas peligrosas o de difícil acceso, como trabajar en alturas o en entornos inestables. Rescate en desastres naturales, diseñado para navegar por terrenos difíciles, Atlas puede ser empleado en misiones de reconocimiento, exploración y rescate, ayudando a localizar y asistir a personas en situaciones de emergencia. Investigación y desarrollo, y de Atlas es una plataforma de investigación clave para Boston Dynamics, donde se prueban y desarrollan nuevas tecnologías en robótica y movilidad. Tareas domésticas y asistencia personal, aunque no se menciona específicamente en las fuentes, robots como Atlas tienen el potencial de ser adaptados para ayudar en tareas domésticas o asistir a personas con movilidad reducida. Estas aplicaciones son solo un vistazo a lo que Atlas podría hacer en el futuro, ya que su diseño y tecnología continúan evolucionando.